A pedido del público comparo y les doy mi opinión sobre dos de las marcas de alimento seco más conocidas en el mercado local. Me refiero a Gran Plus y a Cambo Cuidado Brinario y a Cambo en su versión para gatos castrados. Al final de este vídeo te digo cuál compraría y por qué. Recuerda que toda la bibliografía en la que baso mi opinión la encuentras en la descripción del vídeo. Sin más empecemos. En este canal hemos hecho más de 120 vídeos sobre temas gatunos. En el caso de la comida tenemos una lista específica para ello. Accedes de tu celular o computadora, entras al canal, luego vas a listas de reproducción y finalmente eliges la lista que te interesa. En ahí encontrarás los vídeos que tenemos sobre ese tema. Lo mismo sucede con el resto de listas. Arena sanitaria para gatos, sorteos, fuentes eléctricas, etcétera. Vamos a ver algunas consideraciones importantes antes de empezar. Lo primero es que este no es un consejo de compra, es solamente una opinión personal. No hay patrocinadores de por medio. De hecho, lo importante es que sepas que cada gato puede tener sus propias condiciones y preferencias. Recuerda que hay por lo menos tres criterios a tomar en cuenta cuando compras alimento para un gato. Lo primero es tu presupuesto. Tienes que ser realista con lo que puedes pagar. Lo segundo es que analices dentro de ese presupuesto cuáles son las opciones y que elijas la de mejor calidad. Pero todo esto no tendría sentido si es que a tu gato no le gusta. A mí me ha pasado con comidas que son mejores que las que les doy actualmente, que los gatos simplemente no las comen. En mis redes, en Instagram he colgado vídeos de Lars rechazando la Oven Baked Tradition, por ejemplo. O por ejemplo, me ha sucedido que con Akana pues solamente la comen cuatro o cinco de mis gatos. Entonces va a depender mucho de cada gato. Me ha pasado incluso que con los patés. Hay algunos que comen cualquier paté y hay otros gatos que solamente comen unos cuantos. O de ciertos ingredientes. Tengo gatos que no les gustan los patés de pescado. Entonces cada gato puede ser un caso único y yo te recomendaría que antes de comprar una bolsa gigante te asegures de probar de repente con una bolsa chica o en algunas veterinarias también a veces regalan muestros de la comida como para que te hagas una idea. Entonces eso es importante. Este no es un consejo de compra. Está bien estar en desacuerdo, es democrática esta comunidad, pero eso sí, respeto por favor. Una vez dicho esto, empecemos. Muy bien, lo que vamos a comparar hoy día son dos alimentos bastante conocidos. Por un lado tenemos a Cambo y tenemos a Gran Plus de la que ya habíamos hablado en un video previo que lo voy a dejar aquí arriba por si te lo has perdido. Bueno, no basta solamente con decir ok, estos son los ingredientes, sino que en esta ocasión quiero hablar un poco de mi investigación, de qué cosas he encontrado sobre los orígenes de estos alimentos. Por ejemplo, sobre Cambo, que de hecho vamos a analizar no solamente la de cuidado urinario, sino también la de esterilizados, pues en su web oficial pues nos manda a rintiza.com.pe. Entonces esta es una empresa peruana, este es un producto nacional. Y bueno, no solamente tiene, o no solamente fabrica alimentos para perros, sino también alimentos para gatos. Entonces, vamos a ver. Entonces miren, acá hay algunas otras marcas que tiene rintiza. Rico Cat es súper conocida aquí, Super Cat, Gourmet y Michi Cat. Estas cuatro son claramente comida de supermercado, ¿no? Las podemos encontrar en cualquier supermercado peruano. Y bueno, la otra es Cambo, ¿no? Que yo asumo que es mejor que estas, ya lo vamos a ver en un momento. Ahora, con Gran Plus, la que está a la derecha, sí creo que hay algo de misterio, ¿no? Porque buscando no hay tanta información, ¿no? Salvo esta página de Gran Plus Chile, en donde nos dice que es de la reconocida marca Affinity. Ah, ok, ahí recién entendí, ¿no? Affinity, efectivamente, es una marca muy conocida en Europa. Tiene, es uno de los gigantes, digamos, comerciales de cuidado o alimento para mascotas, ¿no? Es más, ¿no? Puse en Wikipedia, ¿no? Como para tenerlo más ubicado. Y sí, efectivamente, como dice acá, es la sexta mayor compañía de nivel mundial de la industria de comida para mascotas. Y acá dice, pues, que sus principales marcas son Última, Advance, estas sí la venden acá en Lima, Brekis y Libra. Esas definitivamente no las conocemos. Pero, lo que me parece interesante, sobre todo porque la Gran Plus que se vende en el Perú, se fabrica en Brasil, es que en el año 2013 Affinity tuvo una, digamos, una sociedad, ¿no? Empresarial con Mojiana Alimentos, que es una empresa brasileña de comida para mascotas. Entonces, de repente, ahí es donde está la comunión, digamos, ¿no? Porque si nosotros entramos a la página de Gran Plus, pues, mucho, mucho no nos dicen, ¿no? Bueno, aparece por acá Affinity, que nos manda a esta página que vamos a ver acá, ¿no? Justo esta que ya abrí, acá a la derecha. Y en Affinity, pues, lo que vamos a encontrar, sobre todo en la parte de quiénes somos, pues, es lo mismo que ya nos decía Wikipedia. Y básicamente, nos va a decir que trabajan, sobre todo en Europa, ¿no? Dice, tienen 1.100 profesionales, 4 fábricas para abastecer a los más de 70 países en los que están presentes, ¿no? Y bueno, luego, sí, por acá está la noticia, ¿no? Que se unen o entra al mercado brasileño. Esto es, me parece que en el 2013, si se dice mayo del 2013, ¿no? Entonces, de repente, es por eso que han llegado, más o menos, creo que el año pasado o hace dos años al Perú. Entonces, bueno, nunca está de más hacer un pequeño research, una pequeña investigación para ver de qué estamos hablando. Muy importante, antes de que me olvide, en Affinity, en la página web de Affinity, no hay, no aparece Gran Plus. O sea, me imagino que es porque no hay una página web de Affinity Latinoamérica. Pero, digamos que las que aparecen acá son, supongo, las que venden en Europa. No estoy en Europa como para comprobarlo, pero de repente los amigos europeos me ven bastante de España, entonces de repente por ahí podrían confirmar. Una vez hecho todos estos asuntos preliminares, ahora sí vamos con los alimentos. Vamos a leer las composiciones. En este caso voy a empezar por Cambo, que es la nueva, Gran Plus ya la habíamos visto previamente. Y primero, antes de ir al contenido nutricional, vamos a ver qué dice él acerca del producto. Bueno, nos dice, en este caso, la del cuidado urinario, que este es un alimento exclusivo para mantener un sistema urinario saludable. Y, bueno, nos dice que funcionan unos adificantes, ¿no? Para regular el pH de la orina. Y, claro, ¿no? El problema de los alimentos secos y de los problemas urinarios que pueden tener un gato es cuando se le forman cálculos de estruvita que son sumamente dolorosos, que dañan rápidamente las vías urinarias, ¿no? Entonces, algunos dicen que son como pequeñas agujas, ¿no? Imagínense el dolor que siente el gato. Entonces, lo que nos dice esta comida es que por medio del pH va a ayudar a prevenir este tipo de problemas. Es importante tener en cuenta que, sí, de repente esto funciona. Yo no tengo mucha idea, ¿no? No sé si realmente funciona así. Pero digamos que el consejo que siempre van a escuchar de los veterinarios que atienden a gatos es que se aseguren de que su gato tenga una ingesta importante de agua. Puede ser agua de una fuente, puede ser por medio de comida húmeda, por medio de un caldo, pero debe ingerir agua. Más o menos un cuarto de litro hasta unos 400 mililitros por un gato de más o menos 4 o 5 kilos, ¿no? O sea, es una cantidad considerable. Y así nomás a los gatos no les gusta beber agua. Esa, digamos, que es la opción más segura para prevenir problemas urinarios. Entonces, esto seguramente ayuda. No tengo mucha certeza de eso. Tendríamos que preguntarle a un profesional del ramo, del rubro, hasta qué punto esto es realmente importante como preventivo. Ahora, también tendríamos que pensar, tendríamos que ponernos a esclarecer si esto podría funcionar para un gato que ya tiene problemas urinarios o si solamente es preventivo. Esto no nos lo dicen exactamente. Nos dicen que es para mantener un sistema urinario saludable. Esto tendríamos que preguntarle a un veterinario porque existe en el mercado alimento medicado antiestruvita precisamente para problemas urinarios, ¿no? Pero eso lo receta un veterinario. En este caso estamos pensando, creo yo, sobre la base de gatos sanos. Bueno, luego dice mayor absorción de nutrientes, por medio del tránsito intestinal, controla la formación de bolas de pelo y mantener una dentadura saludable. Biocare. Bueno, acá nos hablan de cuáles son los micronutrientes. Nuevamente se reitera lo del pH. Y, bueno, nos dicen que la salud bucal, el sistema urinario, la máxima absorción de nutrientes, salud intestinal y control de cálculos urinarios. Todo parece muy bonito aquí. Pasemos ahora al cambo, cuidado de esterilizados. Nos dice también alimento exclusivo, con un balance de nutrientes esenciales, alto nivel de proteínas, vitaminas y minerales orgánicos, fibras funcionales, ácidos grasos, bajo contenido, ácidos grasos esenciales y bajo contenido de grasa. Control de peso, formación de bolas de pelo y mejora la salud renal. Bueno, más o menos lo que decía la otra campo, ¿cierto? Fibra natural, proteínas y bajo contenido de grasa para un óptimo control de peso. Control de bolas de pelo, salud renal, también tiene ácidos grasos, absorción de nutrientes, sistema inmunológico activo. Creo que esto no nos decía el otro, ¿no? El urinario, entonces eliges entre cuidado urinario o sistema inmunológico activo, creo, ¿no? Minerales orgánicos y salud bucal. Bueno, similar, ¿no? Algo similar al otro. Entonces, vamos ahora con Gran Plus. La vez anterior, no leímos esta parte de acerca del producto, que yo creo que sería importante leerla, ¿no? Bueno, nos dice que es un alimento de alta calidad, con control de calorías y producido con ingredientes finos y funcionales, lo que proporciona una experiencia irresistible para su gato castrado mientras le ayuda a mantener el peso gracias a la L-carnitina. ¿No será L-carnitina? Bueno, también habla de la salud del tracto urinario, por cierto, ¿no? También controla el pH y también tiene una es una fuente rica de omega 3. Ok. Bueno, dice que es una línea completa de alimentos super premium. Esto es súper interesante, es como para un tema de un video, ¿no? Al menos en mi país es, hasta cierto punto, muy fácil ponerle a cualquier cosa premium, super premium, ¿no? Pero es realmente una cosa premium o super premium, ese es otro asunto, ¿no? ¿Qué hace a una cosa premium o super premium? Bueno, su fórmula exclusiva, salud de las mascotas, ingredientes nobles cocidos al vapor, eso es importante, y sin colorantes ni aromas artificiales. Dice alta calidad, ingredientes finos, experiencia irresistible, bla bla bla, ¿no? Y bueno, viene lo de Affinity, una empresa europea con más de 50 años de experiencia, presente en 25 países en todo el mundo. Bueno, entonces, ideal para gatos castrados de todas las razas, ingredientes naturales, excelente equilibrio intestinal con pulpa de remolacha y probióticos MOS, paladares exigentes, salud del tracto urinario, calorías reducidas, L-carnitina, acá sí está bien puesto, ayuda a controlar la subida de peso, buen funcionamiento del organismo, fuente rica en omega-3, EPA y DHA. No contiene colorantes, preservantes o aromas artificiales. Bueno, ok. Bueno, dicho esto, vamos ahora a revisar el contenido nutricional del campo cuidado urinario. Entonces, vamos a contenido nutricional. Primero, veamos el análisis garantizado, nos dice proteína mínima 38%, esto me parece que es un poco más que Gran Plus. Vamos a revisar en Gran Plus como para tenerlo más claro. Sí, nos dice 36%, pero ojo, siempre hay que tener cuidado con esto de proteína. A un alimento le podrían poner un montón de granos, como por ejemplo, soya, que tiene proteína, pero es proteína vegetal. Ahí está la trampa. O sea, para un gato que es un carnívoro estricto, no vale lo mismo una proteína de un animal que la proteína de una planta. Nuestros gatos no son veganos, nuestros gatos comen carne, así funciona su sistema. Bueno, entonces nos dicen proteína 38%, grasa mínima 11%, fibra máxima, o sea, lo que podrían quedar de carbohidratos. 4%, humedad máxima 12%, calcio mínimo 1%, 0.8% de fósforo. Bueno, en el otro caso nos dan un poquito más de precisiones. Tiene menos grasa. Este alimento de gran plus, bueno, es en parte porque es para esterilizados, para gatos castrados. Tiene un poquito menos de humedad, o sea, este es más seco. La fibra está igual. Aquí nos precisan un poco más, ¿no? La ceniza que sería, o sea, para saber qué es una ceniza tendríamos que pensar en lo inorgánico, o sea, los minerales, los micronutrientes, ¿no? Las vitaminas, básicamente. Esas son las cenizas. Bueno, nos dan calcio. Este tiene más calcio, el de gran plus, mínimo y máximo, ¿no? Acá, sí, como mínimo, este tiene menos, el de gran plus, y el de cambo tiene un poquito más. Y también fósforo mínimo, el gran plus tiene un poquito menos, un 0.1 menos. Ahora veamos el de cuidado de esterilizados. Y, o, en el de cuidado de esterilizados no tenemos mucha información, o sea, solamente nos dicen los ingredientes, pero no nos precisan las proporciones. Supongo que está más o menos por ahí, ¿no? Tendríamos que buscar en el empaque. De repente, acá podemos entrar y revisar, ¿no? Lo importante de tener una página web activa en donde aparezcan este tipo de datos, ¿no? Bueno, acá tenemos a un, una comida para gatitos. Esta es la de cuidado urinario y esta es la de esterilizados. Ajá. Ok. Entonces, a ver, eh, proteína, 40%, o sea, tiene un poco más. Grasa, 9, fibra, 5.5, humedad, 12, calcio, 1 y fósforo, 0.8. Ok. Recuerden que, eh, según la AFSCU y, eh, la FEDIAF, que son las asociaciones americana y europea para el cuidado de los gatos, ¿no?, respectivamente, ellas recomiendan que la comida para un gato debe tener un 30% de proteína en adelante. Ahora, el, el asunto está en la calidad de la proteína. Efectivamente, en números, esto parece que está muy bien, 40%, pero precisamente para eso hay que ver el detalle del contenido nutricional. Entonces, sabiendo esto, vamos a empezar con el campo, eh, tracto urinario o salud urinaria. Bien, nos dicen pollo, vamos a ver los primeros ingredientes, ¿no? Pollo, gluten de maíz, eh, arroz, carne de salmón, maíz, torta de soya. Entonces, miren, hasta acá, digamos que tenemos 3, 4, 5, los 6 primeros ingredientes. Saquen su cuenta. Dice, pollo es animal, gluten de maíz es vegetal, arroz es vegetal, carne de salmón, ok, ahí ya tenemos carne incluso de mejor calidad. Luego, maíz y tortilla de soya. 1, 2, 3, 4. 4 de los 6 primeros ingredientes. Ojo, esto no es un orden aleatorio, es un orden muy importante, hay que entender algo. En el detalle del contenido nutricional siempre está presente, primero, el ingrediente en mayor proporción. Es decir, si por ejemplo, que empieza con pollo, significa que lo que más tiene el alimento seco, en este caso, es pollo. Ahora bien, si nosotros contamos, vamos a ver que hay 4 ingredientes que son de origen vegetal. Entonces, el maíz, miren, el gluten de maíz y el maíz. Bueno, al final los dos son maíz, ¿no? Entonces, gluten de maíz y maíz. Eso me parece un poco raro, ¿no? De hecho, es uno de esos trucos de, ah, ok, separo un ingrediente en dos para que así parezca menos, ¿no? Pero en realidad, gluten de maíz es el mismo, ¿no? Y luego tenemos torta de soya. Entonces, arroz y torta de soya, maíz, gluten de maíz. Entonces, 4 de estos 6 principales ingredientes son vegetales. Y de hecho, el gluten de maíz es el segundo en importancia, o sea, el segundo en mayor proporción. Luego sigue el arroz. Ahora, uno puede decir, ok, pollo, pero tiene pollo, Javier, ¿cierto? Tiene pollo. Entonces, significa que está bien. Ahí hay que tener también un poco de cuidado. Las denominaciones en la industria alimentaria pueden ser un poquito engañosas, sobre todo para los que no las manejan, digamos, con cierto cuidado. Precisamente por eso, hace tiempo hice un video en donde especificaba este tipo de cosas, ¿no? O sea, no es lo mismo decir sabor a pollo, con pollo, rico en pollo o simplemente pollo, ¿no? Cada una de esas cosas significa una proporción distinta. Así que, como les decía, ese video que les estoy dejando ahí enlazado es súper importante para entender las denominaciones. Entonces, cuando nos dicen pollo, no es el pollo asado, ¿no? Que con un montón de carne necesariamente que podrían ver en el plato de un humano. Cuando estamos hablando de pollo significa que todo lo que tiene un pollo puede entrar en esta proporción. Significa que pueden entrar los picos, pueden entrar las plumas, los huesos, los cartílagos y también algo de músculo. Pero el problema está precisamente en que si el fabricante no diferencia al decir carne de pollo, por ejemplo, entonces lo que estoy diciendo es que está metiéndole de todo. Y sí, yo sé que un gato en estado salvaje pues se puede comer todo un pollo de repente. Pero el problema es que obviamente las partes que más lo nutren pues son aquellas que tienen la carne, el músculo, las vísceras, o sea, hay vísceras como el hígado, el corazón, ¿no? Esas. Entonces, si es que un fabricante nos dice pollo, significa que no puede decir carne de pollo. Y esto significa, a su vez, que lo que predomina no necesariamente es la carne. Si fuera carne de pollo, estoy seguro de que el fabricante lo diría, o sea, tengan esto en cuenta. Cuando alguien hace una comida, le interesa destacar su calidad, ¿no? Si oculta datos, si es que más bien, como decimos en Perú, los encaleta, es porque digamos que no es tan bueno la calidad de su producto. Pero en este caso, cuando nos dicen pollo, pues todo lo que hay en un pollo puede estar ahí. Y no sabemos, y eso es el problema, qué proporción hay, ¿no? O sea, cuánto de músculo, cuánto de plumas, cuánto de huesos, cuánto de picos, ¿no? De repente huesos, plumas, este, y picos, pues es un 80% y de músculo, pues hay un 20% de esa parte. Lo otro es que aparece carne de salmón, eso está bien, ¿ok? Significa que del salmón, pues le están quitando todas las partes como los huesitos o las espinas, o incluso las escamas, ¿no? Solamente la parte comestible y eso está bien, pero lo que me preocupa es que sea el cuarto ingrediente. Sí, por supuesto tiene carne de salmón, pero no es el principal, no es el tercero en importancia ni el segundo, es el cuarto, ¿ok? Y bueno, luego sigue maíz, torte de soya y todo eso. Ahora, vamos con Gran Plus. Ojo, nuevamente, como les digo, esto no es patrocinado, nadie me está pagando por hacer esto, ni por decir una cosa ni otra. De hecho, les voy a dejar la bibliografía, les voy a dejar la guía de la FEDIAF o de la AFCO para que ustedes mismos vean, pero esto ya es bastante conocido, o sea, no es que me lo esté inventando. Miren, en el caso de Gran Plus, Gran Plus empieza diciendo, mi principal ingrediente es carne de pollo. Significa que cuando estamos hablando de carne de pollo, estamos hablando de partes comestibles, o sea, básicamente, músculo. Ahora, ¿por qué no? En este caso podría ser músculo, pero también podría ser corazones. Pero miren, inmediatamente después sigue hígado de pollo. La industria alimenticia podría haberse dicho, o sea, podría haberlo hecho pasar como carne de pollo, pero en este caso lo ha separado y eso está bien. Y luego viene la harina de vísceras de pollo. ¿Ok? Entonces, en principio vamos a señalar también los primeros ingredientes como para, antes de la grasa, ¿no? Como para que tengamos esto en cuenta. Entonces, lo primero es carne de pollo. Significa que son las partes comestibles, que en este caso podrían ser los músculos, que podrían ser los corazones, de repente alguna otra víscera, que no sea el hígado, ¿no? Porque el hígado lo han separado. Entonces, el segundo componente es el hígado de pollo, que también es algo que finalmente un humano podría comer, ¿no? Y luego viene la harina. ¿Qué significa la harina de vísceras de pollo? Significa que las vísceras, ¿no? Que podría haber sido también hígado, que podrían haber sido otras tripas, que podrían haber sido de repente las mollejas, qué sé yo, han sido cocinadas, secadas y pulverizadas. ¿Ve? Eso es lo que está conteniendo. Pero es mejor, y aquí tomen nota de esto, es mejor que diga harina de vísceras de pollo que decir harina de pollo. Porque si es harina de pollo, nuevamente, todo el pollo, incluyendo sus plumas, sus picos, sus huesos, sus cartílagos, todo eso, ha sido cocinado y pulverizado y pues uno no sabe qué proporción hay de cada cosa, ¿no? Podría haber muy poquito músculo, muy poquita parte, digamos, de carne y muchas de estas, estos componentes auxiliares, ¿no? Este tipo de, más bien, ingredientes de menos calidad, ¿no? Ahora, luego dice harina de proteína aislada de cerdo. Hay por ahí algunos que dicen que la proteína aislada no es tan buena fuente de alimentos para gatos. Sobre todo dicen de la hidrolisada, ¿no? Pero es un debate. Ahora, de todas maneras, ¿no? Si estamos hablando de la harina de proteína aislada de cerdo, significa que, nuevamente, no son todas las partes del cerdo, sino las partes donde hay proteína. O sea, usualmente la proteína podríamos sacarla de la carne, pero también, en algunos casos, de otros componentes. Hago un paréntesis acá, ¿no? No quiero marearlos con toda esta explicación, pero en la industria alimenticia, pues, los criterios no son los criterios de los humanos, ¿no? O sea, estoy seguro de que ninguno de ustedes come plumas así nomás. En cambio, a la hora de alimentar a los pollos o incluso a la hora de alimentar a algunos peces, pues, las plumas, junto con la sangre, por ejemplo, se mezclan para crear un alimento para ese tipo de animal. Solo para que sepan, ¿no? Que, ya, estoy diciendo las plumas no son lo más nutritivo para un gato. Ya, efectivamente. Pero, el hecho es que se usa en la industria alimenticia de animales. Bueno, y luego viene el arroz, el maíz y el sorbo, que en este caso ya se trataría de componentes vegetales. Pero, mucho ojo ahí, ¿no? Los tres, cuatro primeros ingredientes son animales. Y, además, son, se podría decir, de una calidad de medio y, en algunos casos, para arriba. Mucho ojo ahí. Entonces, sigo pensando que es esta comida, para mí, una mejor opción. O sea, nuevamente, si es que yo estuviera entre Cambo y Gran Plus, cuidado urinario, salud urinaria, pues, yo preferiría esta que está acá. La Gran Plus, castrado, pollo y arroz, multibolsas, 10 kilos. Si es que fuera mi elección, y teniendo en cuenta lo que les dije al inicio del video. O sea, teniendo en cuenta estas tres condiciones. Que pueda pagarla, la calidad me parece que es aceptable. Y, por último, podríamos hablar de que le guste a mis gatos. Esas serían como las condiciones en las que yo elegiría esto. Vamos a ver la otra, la de esterilizados, ¿no? La de esterilizados, como les decía, tiene más proteína, ¿no? Como dice acá, tiene 40% de proteína. O sea, tiene 4% más. Pero vamos a ver cuáles son sus componentes. Pollo. Nuevamente, pollo a secas. No nos dice carne de pollo, nos dice pollo. Entonces, cualquier cosa del pollo podría estar ahí. Tengan en cuenta que cuando un fabricante incluye un ingrediente de calidad, pues lo destaca. Entonces, si es que fuera una mayor proporción de carne de pollo, pues aquí diría carne de pollo, ¿no? Luego dice gluten de maíz. Es un vegetal, obviamente. Arroz, nuevamente. Luego carne de salmón. Ese está bueno. Torta de soya, harina de trigo, ¿no? Entonces, antes de la grasa, miren nuevamente la mayoría de ingredientes. A ver, gluten de maíz, arroz, torta de soya y harina de trigo. Los 4. Gluten de maíz, arroz, torta de soya y harina de trigo. Los 4, 4 de los 6 primeros son vegetales. Y en el primer caso tenemos pollo, con todas las complicaciones que esto tiene. Y solamente el cuarto es carne de salmón. Entonces, tenganlo en cuenta, ¿no? Mientras más al principio esté, mayor presencia tiene en ese alimento. Bueno, luego vamos con las grasas, ¿no? Grasa animal. Vamos a empezar con el cambo urinario. En el caso de la grasa, dice, grasa animal preservada con tocoferoles, fuente de vitamina E, harina de carne de res. Bueno, sigue con las harinas. Carne de res, harina de carne de res, está bien. Esto es mejor que decir harina de res. Pero, miren el lugar que ocupa, está un poquito atrás, ¿no? Ligno celulosa, harina de trigo, ¿no? ¿Para qué más plantas para un gato? Hidrolizado de hígado y pescado. Aquí entra todo, ¿no? Ya saben que hay opiniones divididas sobre los hidrolizados. Seolita, semilla de linaza, aceite desodorizado de pescado, bifospato de sodio. Bueno, ya empiezan a aparecer los ingredientes más pequeños. Lo que no me queda tan claro es cuál es la fuente principal de grasa. O sea, esta, grasa animal preservada con tocoferoles, ¿no? Por ahí, semilla de linaza, me imagino que también está proporcionando aceite o grasa, igual que el aceite desodorizado de pescado. ¿Ok? Pasemos al otro campo, al campo esterilizados y muy similar, ¿no? Grasa animal, ligno celulosa, hidrolizado de hígado, levadura inactiva de cerveza. Ah, este tiene levadura de cerveza. Semilla de linaza, aceite desodorizado de pescado. Bueno, muy similar, ¿no? Muy similar. En el otro caso, nos dice solo grasa animal, gluten de maíz, ojo que también está al final, ¿no? Sería ideal que no tenga nada de estos granos. Levadura seca de cerveza, aceite de pescado, aceite de linaza y básicamente eso, ¿no? Grasa animal, aceite de pescado y aceite de linaza, ¿no? Básicamente esas serían las fuentes de la grasa o los aceites, en este caso, en la comida de gran plus. Bueno, yo diría que no hay tantas diferencias a nivel de grasa, salvo que esta es una comida hecha para castrados. Por eso tiene menos grasa y estas sí tienen un poquito más, ¿no? La primera, la urinary health, tiene 11% y esta que es la esterilizados, tiene, ah, esto lo tenemos que ver en otra página, esta tiene grasa 9%, ¿no? O sea, es el mismo, la misma proporción que en este otro caso. Entonces, sí, hay que tener en cuenta que en este precio no es que se trate de comidas, uff, super premium, ¿no? De gran calidad, pero digamos que pueden ser aceptables cuando los presupuestos, sobre todo en esta época, están un poco ajustados. Entonces, leyendo estas tablas de contenido nutricional, yo me iría por gran plus siempre y cuando mis gatos la comieran, ¿no? Si mis gatos la comieran, si es que, digamos, pudiera pagarla, ¿no? Que se yo, sería esta mi elección. Y si te está gustando este video, apoya al canal suscribiéndote y activando la campanita. Es gratis. Dale me gusta a este video y comparte en tus redes con todos los amantes de los gatos que conozcas. De esa manera, la plataforma recomendará este contenido a más personas. A nivel de precio, vamos a ver cuánto sale más o menos. Esta es 157.9. Bueno, el precio es referencial en esta tienda, por si acaso, ¿no? Pero más o menos como para saber. Bueno, 22.55 el kilo de la ciudad urinario. Y la otra cuesta, la otra es más baratita, ¿no? 155.9 entre 7. Sería 22. Ok, más o menos también por ahí. 22 el kilo. Y luego tenemos esta 180 y 8.90. Vamos a ver, 188.9. Entre, esta tiene 10 kilos, ¿no? 18.89. Bueno, Gran Plus es más barato. Yo escogería nuevamente Gran Plus si es que me pusieran estas dos opciones y siempre y cuando les guste a mis gatos, ¿no? Ese es un factor importantísimo. Y ya está. Espero que este video te haya servido. Esta ya sabes que es una opinión simplemente, pero ahí están las razones por las que yo preferiría una sobre la otra. Me ayudas mucho comentando, dime qué otra comida debería revisar siempre y cuando es importante encontrar la tabla nutricional, ¿no? Con eso se puede hacer estas comparativas. Y espero también que me dejes un like o que te suscribas al canal porque de esa manera pues apoyas que siga haciendo este tipo de contenido. Y ya sabes, el debate es bienvenido, por supuesto, pero siempre con respeto, por supuesto. Y nos vemos entonces en un próximo video. Chao. Seguramente en más de una ocasión te has hecho preguntas como estas sobre el cuidado de tus gatos. Por eso hemos creado el Dato Gatuno, un grupo de Telegram donde encontrarás las respuestas. Si tienes una consulta o recomendación sobre un producto o servicio, si quieres difundir una iniciativa Gatuna o encontrar una campaña de esterilización, este grupo te puede servir. Así que ya lo sabes, únete porque mientras más seamos, más información tendremos. Encuéntranos en Telegram como el Dato Gatuno. ¡Gracias!